En esta ocasión tenemos 45 obras originales, desde paisajes, jardines y retrato al aire libre. Son 17 obras que nunca se han presentado en Valencia. Y también dentro de estas hay obras que nunca se han presentado en ningún sitio. Hay cinco obras que es la primera vez que se exponen. Tener la oportunidad de ver la obra de Sorolla en estas dimensiones, con esta luz, con este color que es su color, pero que claro aquí tiene mayor potencia de luz, es un descubrimiento impresionante. Yo he convivido con los cuadros de Sorolla porque he sido directora de su museo durante casi 10 años y te digo que he aprendido mucho en esta exposición virtual porque en el museo, que hay menos luz, que no te puedes acercar tanto. Quizá no tienes la oportunidad de fijarte, por ejemplo, ver el trazo, la pincelada, la fogosidad con que está hecho, la rapidez que se ve con que Sorolla trabajaba, la pasión que pone en ese ejercicio de la pintura. Pero realmente aquí eso está sobredimensionado completamente. Entonces impacta de una manera tremenda y yo creo que te prepara muy bien para luego disfrutar más de los cuadros de Sorolla. Gracias. 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 Gracias.